Hola amigos de TU como andan yo soy Ale Padel tanto tiempo tres meses sin correr y hoy volvemos a pista como todos lo estaban pidiendo esperemos acordarnos cómo era esto obviamente seguimos con la BMW 328ci a la clase 3, tope 16 segundos al auto no tiene ninguna modificación como venía corriendo lo único que se le hizo fue el cambio de aceite en los service común así que en teoría debería estar andando como siempre porque dejé de correr primero porque es muy caro hacer todo un campeonato nuevamente quizás de verano lo hagamos y después por el tema del frío la verdad está complicado ir al autódromo con estas temperaturas hoy es un día típico por invierno hace 21 grados así que lo vamos a disfrutar obviamente este campeonato no lo estamos peleando ni nada así que vamos a correr relajados pero si nos podemos traer la fecha mejor todavía también dejé pasar tanto tiempo para que me den la plaqueta hoy nos van a entregar la plaqueta del subcampeonato como saben habíamos terminado primero pero por no haber ganado una fecha en todo el campeonato por más que tenía la mayoría de puntos por reglamento no nos salimos segundos si no podíamos ser campeón así que también vamos a retirar ese premio así que bueno espero que estén bien si les gustan estos vídeos comenten compártanlo como siempre todos los martes y viernes estamos con los vídeos de las picadas y cada tanto están los sincar que los subo los domingos así que bueno les dejo un saludo pronto ya nos vemos con el muestrero de los autos de boxes y después las tiradas de la BEME gracias por el apoyo ya somos más de 12.500 suscriptores una banda gracias chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salimos con 13. A ver qué hicimos. Bueno, se cayó el 1. Hicimos 16.06, chicos. Bien. Se cayó con 15.98. Arrancamos con todo. Bueno, ganamos muchachos. 16.11 se cayó con 15.91 el Fiat 1. Bien. Todas caídas, ¿eh? Todos contra autos caídos. Está difícil esto. Vamos. Seguimos con 9. Seguimos con 9. Seguimos con 9. El trobante del gol Bueno perdimos muchachos Perdimos 16 13 yo contra 16 11 el golcito Habíamos salido con 9 Andamos medio raro, el coche no llegó Ni siquiera restando Ni siquiera restando la reacción Llegó a bajar los 16 Fue un día medio pesado El auto comúnmente los netos son 15,85 No llegamos ninguna de las tiradas Y la primera y esta Fuimos a fondo La segunda clavamos apenita Pero bueno Nos divertimos Estuvo bueno Así que les dejo Un saludo grande Gracias por siempre ver los videos Ya sea estos o Los que son desde afuera Hoy estuve filmando Así que tenemos un nuevo video también para ver Y bueno No sé cuándo volveré Pero Seguramente en un mes y medio o dos estamos con otro de estos videos Le mando un abrazo Y tenemos acá al amigo Hola Estamos filmando Un saludo para la gente Hola ¿Cómo vamos? Esa Nos retiramos mejor Un fenómeno Bueno querido ¿Enfoca para acá? Todo, todo Te agarra todo Ah, te agarra todo Nos vemos Nos retiramos así Chau Saludamos Como los bañeros Chau Nos vemos Gracias Chau Chau Chau